historia del mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al tres cero dos nueve cinco cinco nueve tres cero dos nueve cinco cinco nueve o escribir a info arroba la casa de la historia punto com info arroba la casa de la historia punto com o consultar nuestra página web triple W la casa de la historia punto com triple W la casa de la historia punto com hoy vamos a ver uno de los capítulos más importantes y trascendentales en toda la historia de Irlanda la cristianización de Irlanda la llegada de San Patricio 5 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo lo que eran las leyes, las historias, los linajes, los dioses, los ritos, las ceremonias, los conocimientos, las plantas. Todo estaba en la memoria del druida y como ellos manejaban un poder espiritual y de conocimiento enorme y como ellos sustentaron toda la cosmovisión de una sociedad durante milenios. Todo esto se va a transformar con la llegada de San Patricio porque con la llegada de San Patricio que estábamos empezando a hablar de él en el capítulo pasado viene la cristianización de Irlanda. La cristianización de Irlanda va a ser uno de los puntos fundamentales en la formación de la identidad del pueblo irlandés. La identidad histórica y religiosa del pueblo irlandés se va a fundamentar en el mundo celta, pero se va a fundamentar en la cristianización. Esto que es un fenómeno espiritual va a tener mucho tiempo en el futuro, más adelante, unas consecuencias políticas de una trascendencia que uno no se alcanza a imaginar. Y es por este personaje histórico, patrono total de Irlanda, que en su honor se celebra el 17 de marzo el día de San Patricio y como la diaspora irlandesa, por las cosas que veremos a lo largo de capítulos y capítulos y capítulos, va a ser tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, pues en el mundo entero se va a celebrar el día de San Patricio. Porque habrá irlandeses en los confines del planeta tierra, en el último lugar del mundo, en el último lugar de Australia, en la última esquina de Nueva Zelanda, hay irlandeses y se celebra el día de San Patricio. Y la gente tendrá tréboles y estará vestida de verde para celebrar el día de San Patricio en los confines de la tierra y se beberá mucha cerveza. Entonces la idea es contar por qué es tan importante y cómo es que San Patricio va a entrar a tejer la fe cristiana con el mundo celta a través de las leyendas y a emprender una cristianización tan única, tan particular, que le va a dar ese carácter específico y único a Irlanda en su especificidad cristiana. Entonces, San Patricio, habíamos alcanzado a hablar, él era, él nació en el mundo, en el mundo romano, en el mundo inglés, él era, él era católico, él era cristiano y siendo jovencito, jovencito, lo van a secuestrar los piratas, esto es legendario, él formaba parte de la iglesia romana y lo, lo tomaron prisionero y, y lo llevaron a Irlanda, y en Irlanda entra en contacto con el mundo druídico, era un peladito todavía, ahorita después vamos a escuchar cómo cantan estas historias ellos, y entonces dice la leyenda que él después cuando retornó a su, a su tierra, él tuvo una visión y la visión le decía que él tenía que volver a Irlanda y tenía que llevarla, el cristianismo, a ese mundo donde él había estado cautivo que él tenía que llevar la fe al mundo de los druidas y al mundo de los celtas y él regresará con esa visión, con ese, con ese mandato y eso es lo que va a hacer entonces va a llegar allá y va a empezar la cristianización pero él se va a dar cuenta que la cristianización empieza es a partir de las historias orales la oralidad, como lo hemos dicho varias veces, cumple el papel definitivo en la manera como ellos se comunican con el mundo y con el cosmos entonces es a través de la oralidad como lo va a hacer entonces la manera como él va a plantear los misterios, por ejemplo, más adelante de la Trinidad es a través de un trébol porque es a través de un trébol que va a explicar que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y esa explicación en un trébol es lo que hace que el trébol sea el símbolo de Irlanda y que todo el tiempo se usen los tréboles Shamak le dicen a los tréboles y ese, digamos, el ícono, el símbolo de Irlanda pero para llegar allá hay una forma de tejerlo cuenta la leyenda que hay un mito, mire cómo se hace esto hay un mito precristiano que se cristianiza en los tiempos en que San Patricio está apareciendo entonces dicen que es la historia de Osin de Tiranoj en Tiranoj, en las tierras de la eterna juventud Osin, que era el grupo, formaba parte de un grupo de héroes legendarios que se llamaban los Fianna importantísimo porque de Fianna es que van a venir el movimiento de los Fenians que se va a fundar en 1860 y eso va a tener una importancia capital cada uno de las cosas que les voy a contar ahora en el futuro van a ser referentes históricos de una trascendencia impresionante cuando la historia marque con sangre estos nombres y cuando todo esto se vuelvan símbolos de identidad viscerales entonces de los antiguos Fenians, de los tiempos de Tiranoj había este muchacho que estaba representado una figura que era la figura de Finn McCall y eran los tiempos en donde algunos eran gigantes y eran guerreros y eran grandes figuras entonces Osin se enamoró de una muchacha hermosísima que se llamaba Niamb y esta chica Niamb lo llevó lejos de Tiranoj y allá lejos de Tiranoj él permaneció muchísimos, muchísimos años eventualmente le dio nostalgia, le dio tristeza le dio pura tusa de casa, o sea pura gana de mal de tierra pues entonces ella le dio permiso para volver a su casa de visita con la condición de que nunca se bajara del caballo mágico donde era que podía hacer la visita bajo ninguna circunstancia y que no pusiera un solo pie en Irlanda en ninguna parte del sueño irlandés entonces cuando él fue y hizo toda la vuelta pero cuando ella regresaba Osin descubrió que habían pasado ya muchos años muchos, muchos años inclusive cientos de años y que los héroes legendarios que él tanto recordaba con tanta nostalgia ya habían muerto y estaban olvidados y que había nuevos discípulos y que ahora había llegado el cristianismo y que el tiempo de él se había perdido en la niebla y que llegara a Tiranoj ya le parecía muy difícil y entonces de pronto vio a un hombre que estaba atrapado y que le pedía ayuda estaba atrapado en una piedra grandota entonces él intentó ayudarlo porque lo vio atrapado y lo vio sufriendo y cuando intentó ayudarlo se cayó a la tierra y al caer, inmediatamente al caer del caballo quedó convertido en un hombre en un hombre viejo y en un hombre débil y empezó a convertirse en un hombre moribundo cuando Oisin estaba ya viejo y moribundo porque se había caído del caballo Tim aparece San Patricio y aparece San Patricio por ahí y entonces lo ayuda y empiezan los dos a discutir los méritos de las respectivas civilizaciones de la civilización celta antigua druica de donde venía Oisin de ese mundo legendario de héroes de Irlanda que él con tanto cariño recordaba y cuya nostalgia lo había llevado en el caballo mágico a esas tierras y cuyas historias recordaba con tantísima vivacidad y las historias que San Patricio tenía en su haber y que recordaba y que le contaba de los monjes y de las eras entonces empiezan a comparar las epopeyas de las eras célticas y de los triunfos de los celtas con los triunfos del espíritu de la época de los cristianos y a través de esta discusión entramos en un mundo teológico entre el mundo antiguo de los celtas y el mundo nuevo de los cristianos esta es una de las formas en las cuales se entronca la nueva fe sobre la antigua fe a partir de esto es una forma delicada en la medida en que atraviesa el tejido de los antiguos héroes se va metiendo como por debajo esa famosa historia de San Patricio con las culebras es divertida porque desde el punto de vista digamos científico si científico pudiéramos decir que cabe para describir lo que vamos a contar nunca ha habido culebras en Irlanda porque se dice que ese pedazo de tierra que se desprendió de un bloque más grande continental que fuera que también o sea insular que también fue parte de otro continente pues ahí no quedaron nunca se criaron pero sin embargo habíamos visto la vez pasada que están en el imaginario y que están en el imaginario del mundo celta como seres que significaban inmortalidad que eran adoradas a quienes se les tenía un culto que significaban también el infinito que las vemos representadas en pictogramas del mundo celta que tenían una valoración importante en los secretos de lo espiritual cuando llega San Patricio aleja a las serpientes y dicen que había una última serpiente y a él la convenció de que se metiera en una caja y la serpiente le dio que la caja estaba muy chiquita que si se metía ahí no se podía salir de ahí y empezaron a discutir y la serpiente y San Patricio pero San Patricio la convenció de que se metiera en la caja como no la caja estaba chiquita como la serpiente había dicho y no se pudo salir de ahí entonces San Patricio cogió la caja la cerró y tiró la caja al mar y con eso se alejaron las serpientes aquí hay una interpretación teológica doble porque para los celtas las serpientes eran inmortales y seres sagrados que tenían una espiritualidad mientras que para los cristianos las serpientes tenían la connotación del pecado entonces desde el punto de vista de San Patricio alejó el pecado de Irlanda desde el punto de vista de los celtos seres sagrados que tenían una prevalencia espiritual abandonaron la isla todo va a tener una doble connotación en la medida en que se va llegando el mundo de los cristianos porque va a coexistir va a crear un sincretismo con el mundo celta pero al hacerlo el significado que tenían muchas cosas en la sociedad celta va a quedar digamos oculto bajo el nuevo significado que el mundo cristiano le va a dar a los mismos símbolos que tenían los celtas antes aquí se va a dar un sincretismo una especie de tejido una manera de entrelazar fes espiritualidades que nos van a llevar a la entrada del cristianismo vamos a escuchar una canción en donde nos cuentan de una manera épica y folclórica la llegada de San Patricio La canción cuenta exactamente lo que les digo les vamos a contar una historia de estos grandes desfiles llenos de alegría y llenos de colores verdes la historia de este joven San Patricio que había sido tomado como cautivo cuando tenía apenas dieciséis y después a los veintidós regresó a Britania que era la única el único hogar que él conocía y allá siguió el llamado de volverse para a la tierra de Irlanda para llevar el cristianismo y con el trébol les mostró los misterios de la de la Trinidad y por eso el trébol se volvió la el símbolo de los del color verde de la Trinidad del cristianismo y de la suerte y entonces San Patricio los hizo a todos cristianos y la gente celebra con grandes desfiles el cristianismo de San Patricio y también mira con alegría y con suerte a los leprechauns que habíamos visto que eran aquellos que hacen los zapatitos de las hadas y celebran todo esto en los grandes desfiles del diecisiete de marzo que son los días de San Patricio nos canta la canción hablando de este hombre que va a llevar el cristianismo a la isla algunos dicen que es tanto su tiempo tan largo el tiempo de vida que en realidad pueden ser diferentes personas a las que se le llama San Patrick pero no hablamos siempre de un solo San Patrick de San Patricio que fue el que llevó el cristianismo a Irlanda entonces ¿cómo se va a dar? la vez pasada estábamos viendo que en la medida en que los romanos nunca llegaron a Irlanda la cristianización como se dio en todos los territorios que cubrieron el antiguo imperio romano no se dio en Irlanda entonces toda la organización de obispados de diócesis de arquidiócesis no se esta administración no se dio en Irlanda porque Irlanda no tenía nada de eso entonces se dieron monasterios pequeños monasterios que se daban en zonas rurales digamos no son fenómenos de ciudades como pasó en la Europa continental incluso en la Bretaña eran fenómenos en pequeños monasterios rurales donde monjes con un profundo sentido de la entrega y de misioneros y misioneras porque también vamos a ver que va a haber personajes femeninos que van a tener una importancia grande y que van a van a ser también que como es el caso de Santa Brígida de Kildare si Santa Brígida es una santa patrona femenina y es una mujer que se volvió parte de del rol de las mujeres en la temprana cristianización de Irlanda y ella va a formar parte de de los que de los que vivían cerca a la a los monasterios a los pequeños monasterios y que rezaban y que escribían y que estaban practicando la literatura y que van a formar parte de los copistas también vamos a ver que en estos pequeños monasterios se va a concentrar una gran cantidad de conocimiento ese conocimiento que los druidas tenían de una manera tan completa lo van a transformar los monjes en un conocimiento escrito ya cristiano de toda la cultura que ellos van a traer de la cultura que ellos van a aprender también que había en la isla y se van a convertir en centros de gran cantidad de conocimiento estas abadillas estas pequeñas monasterios contendrán una gran cantidad de literatura de libros de teología de información de conocimiento que según Tomás Cajel salvó una gran cantidad de la cultura de occidente porque también en Europa había abadillas y monasterios pero en Europa había un sobre un sobresalto social enorme porque al romperse los límites del imperio romano se redefinieron todos los límites de Europa la redefinición de los límites de Europa hizo que hubiera guerras constantes por cómo quedaban redefinidos esas guerras de lo que se llamó el medioevo en términos de toda esa cantidad de guerras que se dieron en esa época no sean en Irlanda Irlanda está sana y en esa en esa tranquilidad y en esa espiritualidad un gran mundo de conocimiento se forja en los pequeños monasterios en esos monasterios vivían los monjes en una vida completamente comunitaria eran al principio eran hechos un poco de paja un poco de materiales sumamente sencillos de madera eran como especies de casas hechas como de chozas eran muy sencillos y eran hechos con la mayor digamos austeridad porque era un mundo austero y se trataba de darle un tributo a Dios a partir de la sencillez y allá fue donde fueron cultivando el conocimiento las escrituras la literatura y todos los grandes detalles de los manuscritos la todo lo que van a ser los manuscritos de eso hablaremos profusamente porque es donde está la esencia de la riqueza que este mundo le dio a toda la cultura occidental esos manuscritos después vamos a hablar del libro de Kells y todo lo que significa esto y ahí es donde se van a dar al principio era donde estaban las leyes de Brejón que habíamos hablado que eran las leyes de los poetas y de los y de los contadores de historias que eran los de las órdenes más altas los poetas en el mundo celta tenían como habíamos visto una una gran postura una posición muy alta pues ahora los clérigos y los monjes van a tener una postura igualmente alta a partir de la tradición de las escrituras y de los copistas y Santa Brigida va a ser parte de eso en un principio más adelante eso nos va a pasar con las con las celtas y más adelante con las vikingas el papel de la mujer se va transformando poco a poco y muchas de las libertades y muchos de los accesos al conocimiento que en las tempranas épocas de la cristianización se van a ir perdiendo poco a poco pero en la primera etapa están todavía en pie de igualdad con este mundo de los copistas y con este mundo del conocimiento de esta nueva nueva forma de adquirirlo y en el tiempo de los druidas y en el tiempo de las vikingas que están por llegar eran había una situación de paridad también otro de los personajes que va a estar acá San Kevin en Glendalough San Kevin tiene una particularidad San Kevin bueno pues es uno de estos hombres azetas que originalmente él era descendiente de una casa real de Leinster y renuncia a toda la vida de privilegios y se va a vivir en un lugar que es Glendalough donde después va a haber un monasterio y en ese monasterio en Glendalough él digamos va a ayunar y va a tener una vida ascética y más adelante se va a construir a partir de ahí un monasterio en Glendalough y eso se va a volver más adelante mucho tiempo después un gran núcleo cultural donde se van a escribir estos manuscritos impresionantes que les cuento se va a convertir después en una leyenda pero lo curioso lo bacano de San Kevin es que él tiene la leyenda dice que él hace milagros y los milagros que hace San Kevin es hacerle durar la vida a las mascotas él prolonga la vida de las mascotas entonces la gente le llevaba las ovejas las vaquitas los gatos y me imagino que hoy día sería muy apetecida ese don de San Kevin porque quien no quisiera que sus más adoradas y queridas mascotas duraran mucho tiempo más del que duran la vida de los animales o aquellos que les han prodigado sus mayores prosperidades pudieran vivir mucho más tiempo del que en realidad viven eso era lo que podía hacer San Kevin entonces bueno estábamos todos felices y todos contentos en los monasterios y todo y en este mundo rural así con las ovejitas y el pasto y los aguaceros y adivinen quién van a llegar los vikingos van a llegar los vikingos que hacemos la salvedad los vikingos en Irlanda van a representar una cosa diferente a lo que van a representar en el resto de Europa porque los vikingos allá van a dejar una impronta de civilización y una impronta de aporte cultural que los irlandeses hoy día reconocen eso no quiere decir que van a llegar invitados en modo parranda no llegan en modo saqueo como llegaron a todas partes la cosa es que cuando se queden allá lo van a hacer de una manera diferente todo en Irlanda es distinto todo en Irlanda es particular todo en Irlanda tiene un carácter específico que no lo tiene en ninguna otra parte la historia de los vikingos allá es diferente y los irlandeses los consideran los portadores del arpa y consideran que el arpa pues la aprecian mucho y la tienen en sus sonidos entonces pues son muy contentos están muy contentos de que hayan llegado pero así no fue la entrada la entrada fue pues a lo rudo como son los vikingos entonces procedemos a hablar de los vikingos porque empiezan a formar parte de nuestras historias aquí vamos a empezar a contar la historia de los irlandeses y de los pueblos que van llegando allá primero llegan los vikingos luego van a llegar los normandos luego van a llegar los ingleses y cuando lleguen los ingleses o sea esta mezcla de pueblos que estuvimos describiendo el capítulo pasado que va a significar un inglés que es este tema de anglos sajones normandos jutos bretones britanos que va a ser un inglés cuando usted mezcla eso y lo bate tres veces van a llegar allá más noche cuando lleguen vamos a tener muchos problemas muchos muchos problemas entonces cada vez que va llegando alguien a la isla la isla va cambiando y se va llenando de influencias en este caso y de conflictos más adelante entonces la llegada de los vikingos acá es importante por la el cruce de culturas porque ellos van a fundar Dublin y la fundación de Dublin es es muy importante porque Dublin es la capital de la república de Irlanda y es una ciudad muy amada para ellos y muy hermosa y porque dejan una impronta allá pero quienes eran los vikingos y de donde vienen los vikingos los vikingos son también otra matriz de Europa otros pueblos que subyacen detrás de la formación de muchísimas naciones por las que ellos mismos van a crear Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia como tales sí pero también ellos serán artífices de la creación de Inglaterra de Francia tendrán una influencia importante en Irlanda y en la creación de Rusia también muchos pueblos tienen bajo su digamos en una de sus capas de conocimiento y de formación el mundo de los vikingos Irlanda también está digamos también está conformada por esa participa también de ese mundo de los vikingos porque también llegaron allá en el momento en que ellos van a desarrollar la vela los vikingos hicieron las grandes travesías y llegaron a América hace poco ya se pudo comprobar sin conocer la brújula los vikingos al principio solamente bordeaban sus propias geografías hasta el momento en que pudieron desarrollar la vela cuando desarrollaron la vela allá se podían mover libremente en el viento hasta literalmente los confines de la tierra de los vikingos se sabe las invasiones porque su historia la contaron a través de las abadías los pueblos que fueron invadidos por ellos por lo tanto la historia de cómo los vikingos tenían sistemas legales tan avanzados tenían una sociedad tan estructurada tenían unas leyes de nivel de igualdad entre hombres y mujeres que solamente eran equiparables a las de los celtas tenían una gran cantidad de progresos que hoy explican por qué las sociedades descendientes de los vikingos son las sociedades más avanzadas del planeta en términos sociales poco se reconoce y poco se habla de ellos porque solamente se reconocen las invasiones que dejaron una huella psíquica profunda en la Europa contemporánea aún pero los vikingos son mucho más que eso y los vikingos tenían una una cosmovisión absolutamente increíble en su momento cuando nosotros hicimos la historia del mundo en tiempos escandinavos contamos la historia de los vikingos y contamos de sus dioses y contamos de Iggdrasil el gran árbol donde están contenidos los nueve mundos y hablamos de Asgard y hablamos de Midgard y hablamos de de todos los dioses que sostenían el mundo y hablábamos de las Nornias que eran las las encargadas de de sostenerlo y de y de y de y de y de evitar poderlo tener en su en su buen conjunto y estábamos hablando y trataban de evitar que la serpiente se pusiera en contacto con los elementos que pudieran dañar el árbol de los vikingos y hablábamos de las nueve lagunas que de los nueve ríos que estaban debajo y las diferentes criaturas y hablábamos de Freya y hablábamos de Thor y hablábamos de Odín y hablábamos de Loki que siempre era un un dios juguetón eh acaso travieso y de pronto siniestro y hablábamos de Thor que siendo que siendo un hombre tan supremamente un dios tan poderoso tenía cierta ingenuidad y que era posible de alguna manera burlar su fuerza con algo de astucia que era lo que Loki sabía y hablábamos también de una inmensa cosmovisión ellos son una gran civilización y ellos van a ser también muy importantes en la construcción de Europa su llegada no fue la más chévere nunca lo fue porque las invasiones vikingas eran brutales y la manera como ellos lo hacían era que sus barcos eran muy livianos y el hecho de que fueran tan livianos hacía que pudieran navegar en aguas muy poco profundas pudieran navegar en canales eh sumamente superficiales entonces podían llegar por cualquier charco ser un aguacero que caía por ahí le podía caer a usted un vikingo hasta que asolaron Europa y en un momento dado le dicen bueno ya no más vikingos porque esto nos está sucediendo cada año y nos tienen secos entonces la imagen que tenían ellos era la de Olafo de Helga voy a saquear Inglaterra que quieres que te traiga pues durante todas esas incursiones también llegaron a Irlanda los vikingos si tenían un alfabeto el alfabeto rúnico hoy día eso es casi una adivinación ellos escribían en runas los vikingos pueblos nórdicos empiezan a llegar desde la parte alta porque ellos van a llegar a Islandia entonces situémonos en Suecia Noruega Dinamarca e Islandia para arriba si y ahí empiezan a moverse y estamos hablando más o menos desde el año 793 y si años 794 cuando empiezan a conocerlos y van a llegar por la Bretaña van a llegar a Escocia en Escocia se dieron la garra porque cogían estas embarcaciones se las ponían al hombro como Escocia tiene una un sistema de lagos enormes están todo un montón de lagos conectaditos entonces se ponían al hombro las los barcos y seguían de un lago para el otro para el otro hasta que llegaban a donde quisieran entonces con esas excursiones ellos van a llegar a todas partes pero pues van a llegar hasta Sicilia o sea hasta el sur de Italia van a llegar hasta la península de Anatolia van a llegar hasta el Guadalquivir van a llegar a todas partes o sea no hay como donde no pueden llegar porque su sistema de navegación los hace imparables llegaron al Mar Negro llegaron al Mar Caspio llegaron a América y bueno eso es como un gato que no hay donde no se pueda subir entonces el más grandote de todos ellos eran los daneses los de los que habitaban Hunlandia y eso les daba una además como ellos están tan cerca de Europa eso les da una visión estratégica muy grande y ellos estuvieron en la Bretaña se acuerdan Hamlet que dicen que algo está podrido en Dinamarca y que había una dinastía danesa antes de que se nos formen los ingleses propiamente dichos y también están los noruegos que llegaron a Islandia a Groenlandia y a Vinlandia y también están los suecos que son los que van a llegar al imperio bizantino y entre los suecos hay unos que se van a llamar una parte una rama de los suecos se van a llamar los varegos y esos varegos van a entrar en alianza con los eslavos y dentro de los varegos hay una tribu en particular que se llama la tribu de Rus y esa tribu de Rus que va a entrar en contacto con los eslavos en una alianza donde los eslavos les piden que les que los organicen administrativamente porque los vikingos eran muy avanzados en su sistema organizativo van a crear una fusión que se sabe que es una fusión porque no hay huellas de violencia ni de ataque en los tiempos aledaños a esa fusión que está además totalmente está completamente tallada en una gran puerta de madera en en donde se rememora esa fusión ellos por esa tribu se va a llamar Rusia y esa va a ser una de las primeras Rusias entonces la santa madre Rusia en el futuro se llamará así por Rus uno de los varegos de las ramas vikingas que vienen de Suecia que se aliarán con los eslavos es por eso les digo que estos terminan influenciando la formación de muchos países cuando los vikingos se cristianicen y juren lealtad al rey Carlos III y se conviertan al cristianismo se convertirán en normandos ya después llegarán a Irlanda no se preocupe que todo el mundo va a llegar allá porque porque es que ellos se van a dar la garra con Francia y van a aparecer con lo que en el futuro será Francia pero van a aparecer en París tantas veces tantas veces que el momento en que los franceses pues los los franco les van a decir miren no más les vamos a dar una tierra y ustedes se ocupan de esa tierra y en esa tierra ustedes me garantizan que no me va a volver a aparecer a mí una invasión vikinga más para un remedio esa tierra se va a llamar la normandía y de ahí yo no quiero saber más de los vikingos entonces los vikingos que hicieron ese trato con los francos se van a llamar normandos porque les van a dar la tierra de la normandía ¿quiénes son ellos? los vikingos cristianizados esto va a pasar más noche esos normandos que son los vikingos cristianizados van a cruzar ese canalito de la mancha que para ellos era como arrancarle un pelo a un gato y van a entrar a Inglaterra y van a entrar a Irlanda o que cree usted que ahí a la vuelta de la esquina no se nos iban a aparecer por el lado de los irlandeses pues también entonces llegarán los normandos en su momento y harán sus cinturones de castillos que todavía vemos por allá y que veremos en su momento estos castillos así por allá en los lugares más lejanos que nos cuentan que llegaron los normandos entonces los vikingos que crearon tantos países en su paso o por lo menos dieron la base para que sucedieran que tenían esas cosmovisiones tan absolutamente impresionantes y ese estilo tan rudo de llegar a visitar a los continentales y a los demás insulares de esta incipiente Europa que se estaba formando también son parte de nuestro relato y también dejarán una impronta y una huella en la Irlanda que estamos formando en esta etapa de nuestro relato entonces desde los espacios de la llegada de San Patricio de la cristianización del trébol de la llegada de los monasterios de Santa Brígida de los druidas que desaparecen en el tiempo de la impronta de la huella definitiva profunda permanente del cristianismo en Irlanda de los vikingos que aparecen en el horizonte de los monasterios donde se está transmitiendo el conocimiento a través de meticulosas minuciosas y preciosas copias de lo que será toda una cultura colosal que se transmite en los pequeños monasterios de los prados de los grandes grandes pastizales de esta Irlanda verde llena de tréboles en la fe de San Patricio en las islas donde los vikingos se están asomando para generar su impronta en la narración de Ana Uribe en la producción de C. Rodríguez para ustedes feliz fin de semana en la narración ¡Gracias!